Cruz Azul siguió con la renovación de su plantel de cara al torneo Apertura 2018 y el miércoles anunció el fichaje del delantero argentino Milton Carayo. 5. Cayo, de 29 años, llega a la máquina procedente del Atlas, donde anotó 8 goles en 17 encuentros la temporada pasada. 6. Milton Carayo celebrando una anotación con Atlas, ya media desde que desembarcó en México para el clausura 2016. Carayo acumula 30 goles. El club no relevó los acuerdos económicos del fichaje. 7. En Cruz Azul, Carayo se une a Elías Hernández, León, al paraguayo Pablo Aguilar, Tijuana, al chileno Igor Lichnovsky, Necaxa, y a Roberto Alvarado, Necaxa, como refuerzos para el próximo torneo. 7. La máquina, uno de los equipos más populares del país, busca romper una sequía de títulos que data desde el torneo invierno 97, Milton Carayo celebrando una anotación con Atlas, ya media en los últimos años, Cruz Azul ha perdido protagonismo y se ha perdido 7 de las últimas 8 liguillas por el título. 8. Esta nota incluye información de, Apenesta Nota, Fútbol Liga MX Milton Carayo Nuevo refuerzo Cruz Azul Apertura 2018 Atlas.